Bienvenidos a este especial de France 24 en Español, donde analizaremos el primer año de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Este primer aniversario se cumplirá el próximo 1 de enero y Martín Gribbo nos trae todos los detalles. Bienvenido, Martín. Hola, Frank, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Empecemos entonces. ¿Qué Brasil encontró Lula da Silva al llegar a la presidencia el 1 de enero de 2023? Sin duda, un país altamente dividido. Esto tras los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, que instaló políticas de derecha, de construir y deshacer muchas cosas. Esas fueron las palabras de Bolsonaro al llegar al poder y en referencia a su intención de suprimir los legados de los gobiernos anteriores de Lula da Silva y Dilma Rousseff con perfiles de izquierda. Pero la añoranza por los tiempos de bonanza de sus primeros dos mandatos hizo que Luis Ignacio Lula da Silva se impusiera en las urnas por una mínima diferencia bajo la promesa de hacer a Brasil feliz de nuevo. Una buena parte de la ciudadanía brasilera se alineó a la figura de Bolsonaro y la división con los seguidores de Lula fue notable, Fran. Martín, estas divisiones se vieron reflejadas a días de la asunción de Lula, ¿verdad? Exactamente. El domingo 8 de enero de 2023, simpatizantes de Bolsonaro, alentados por denuncias de presunto fraude electoral, asaltaron la sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial en Brasilia, generando un clima de mucha tensión política, ya que pedían una intervención militar en el gobierno y la renuncia de Lula. Unas mil quinientas personas fueron detenidas y Brasilia fue intervenida por el gobierno federal. Conozcamos más sobre lo ocurrido en el siguiente informe de Janet Bustamante. No creemos que las elecciones hayan sido democráticas, hay indicios de fraude, hubo corrupción. El sábado 7 de enero de 2023, el panorama social comenzó a agitarse en la ciudad de Brasilia. A pocos días de la llegada de Lula da Silva a la presidencia, miles de partidarios bolsonaristas se concentraron en las afueras del Congreso, del Palacio del Plan Alto, sede del Poder Ejecutivo y en los alrededores del edificio del Tribunal Supremo de Justicia. Una concentración que marcó la previa de lo que 24 horas después fue el asalto a los tres poderes. Estos son los verdaderos vándalos, destruyendo todo a su paso. Creemos que hubo falta de seguridad y quiero decirle a todas esas personas que serán encontrados y castigados. Más de 1.500 personas fueron responsables de los ataques. Muchos de ellos subieron a la azotea del Congreso. y otros lograron ingresar al Salón Verde, al Senado y a la oficina presidencial del Palacio. Los disturbios terminaron en enfrentamientos con la policía y la detención de cientos de ellos. Jair Bolsonaro, desde Florida, en Estados Unidos, se desvinculó por redes sociales de estos sucesos y rechazó los señalamientos de Lula, quien le acusaba de arengar tales actos terroristas. Según las primeras investigaciones judiciales, algunos grupos empresariales podrían estar detrás de la financiación de la revuelta a través del pago de buses para movilizar a los manifestantes. Por otra parte, también se señala a la cúpula militar de permitir estas acciones, considerando la poca seguridad presente en los edificios federales al momento de la invasión. El 14 de septiembre, la Corte Suprema emitió las primeras tres condenas, con sentencias entre 14 y 17 años a tres involucrados en el asalto de los poderes, por los cargos de intento de golpe de Estado, asociación criminal armada y daños a edificios y monumentos históricos. El desarrollo económico, Martín, es un punto que el gobierno de Lula mira con bastante atención. ¿Cómo está la economía en ese país, entonces? Claro, Fran, te cuento que a octubre de 2023, Brasil registraba una inflación interanual del 4,82%, un dato positivo para la administración de Lula, dado que entre julio y septiembre el índice de precios al consumidor se mantuvo en alza, llegando en ese mes a 5,19%. La tasa de desempleo en el segundo trimestre era del 8,3%, registrando una caída de 0,3 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Y Brasil presentó recientemente un plan de obra pública para recuperar el rol del Estado. Prevé una inversión de unos 340 mil millones de dólares hasta 2026. Y el gobierno espera disminuir el desempleo, Fran. Y en cuanto a la asistencia social, ¿cómo está actuando el gobierno? Lula llegó al poder favorecido por la aprobación de una enmienda constitucional en el Congreso durante los últimos días del gobierno de Bolsonaro, que permitió el incremento en los fondos sociales. En octubre último, la Bolsa Familia, el programa de ayuda en alimentos, creado por el propio Da Silva en su primer mandato, cumplió 20 años de vigencia y alcanzó a 21,5 millones de hogares con unos 140 dólares por familia. En los inicios de este programa, en 2003, llegaba a 1,15 millones de hogares. Hablemos ahora de la crisis climática. ¿Qué rol optó Da Silva frente a este tema luego de que durante el gobierno de Bolsonaro la deforestación de la Amazonía creció en un 75%? Te cuento Frank, que Lula llegó con intenciones de buscar consensos para lograr proteger la Amazonía, que ya perdió un 13% de su superficie original, incrementado por las políticas del gobierno anterior, que flexibilizó los controles sobre la tala de especies. No es Brasil el que necesita dinero, no es Colombia la que necesita dinero, no es Venezuela. La madre naturaleza necesita dinero, porque el desarrollo industrial la ha destruido durante los últimos 200 años. Necesita financiación para que podamos recuperar parte de lo que se echaba a perder. Vamos a la COP28 con el objetivo de decirle al mundo rico que si quieren preservar efectivamente los bosques que existen, deben invertir dinero, no solo para cuidar el bosque, sino para cuidar a las personas que allí viven y quieren trabajar. Pareciera que poco a poco Brasil se encamina en lograr resultados favorables. Según el Ministerio de Medio Ambiente, de julio de 2022 a julio de 2023, la deforestación en la Amazonía se redujo un 22%, siendo los mejores resultados desde 2019. La etapa más crítica fue entre 2020 y 2021, con más de 13.000 kilómetros cuadrados afectados. Fran. Martín, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos también de Lula en este primer año de gestión? Que Brasil ocupe nuevamente lugares importantes en el escenario internacional es claramente un gran acierto para este primer año de gobierno de Lula, que llegó con un discurso fuerte para que el mundo volviera a hablar de Brasil. Sin embargo, el incremento en el gasto público podría ser un poco, un punto poco favorable en este primer año. Para eso analizamos junto a Gustavo Segre, nuestro invitado especial. Lula ha conseguido una base aliada interesante para probar sus propuestas estructurales, sobre todo me refiero a la reforma tributaria, a algunas cuestiones vinculadas con el STF, el Supremo Tribunal Federal, que colocó ya dos ministros, un ministro ya aprobado, el otro ha sido sugerido, todavía no ha sido aprobado. El tema es el costo de este apoyo que ha conseguido hacer de la base aliada, que se considera por sí un acierto, pero el costo fue muy elevado. Costo muy elevado digo porque tuvo que ampliar la cantidad de ministerios, en este momento están en 38 y existe la posibilidad de desdoblar el Ministerio de Justicia, con lo cual tendría un 39º ministerio, con más costo público, más empleados y demás, y ha tenido que repartir recursos, muchos recursos a través de lo que se conocen como enmendas, o sea, es dinero, recursos que va a los distintos diputados y senadores para que ellos los envíen a sus respectivos lugares de origen. Martín, ¿cuál fue la estrategia de Lula da Silva para lograr gobernabilidad ante una derecha tan fuerte? Lula es una figura de izquierda reconocida mundialmente, pero debido a las alianzas que tuvo que encarar en este 2023, tal como nos explicó nuestro invitado, desde algunos espacios dicen que Brasil está ante una izquierda like o moderada. Incluso se habla de un desplazamiento tanto de la izquierda como de la derecha hacia el centro como un punto medio. Para hablar sobre este tema previamente nos comunicamos con Gisela Pereira Doval, ella es analista internacional y esto nos explica. Yo no sé si hablar de una izquierda like, si de un fortalecimiento del centro y que la izquierda de Lula se corra hacia el centro justamente para lograr gobernabilidad. Lo que sí es muy notable en Brasil es el fortalecimiento de la derecha y de la derecha radical, sobre todo, de hecho vimos cómo para que Lula pueda ganar estas elecciones hizo alianzas con el PSDB y el PMDB, que son los partidos políticos de centro de derecha más importantes de Brasil, lo que nos habla de una especie de polarización, digamos, de un corrimiento hacia la izquierda de los partidos de derecha tradicional y un corrimiento hacia la derecha de la derecha más radicalizada. Hablemos ahora, Martín, de la relación que tiene Lula con el mundo y Latinoamérica. Exactamente. Bueno, Fran, te cuento que Lula llegó con intenciones de reinstalar el concepto de la sudamericanización, con una agenda que contiene temáticas y vínculos priorizados en lo discursivo para luego intentar ponerlo en acciones, según el análisis de nuestra invitada. Este primer año del gobierno de Lula ha priorizado sus vínculos con Sudamérica, con la región inmediata, es decir, trayendo de nuevo la sudamericanización que ya arranca con Fernando Enrique Cardoso y que había estado un poco en entredicho durante el gobierno de Bolsonaro. Y también me parece importante tener en cuenta no solamente los vínculos, sino la agenda que establece. Y en esta agenda la priorización de algunos puntos en particular, como por ejemplo la cuestión medioambiental, el rol pacificador de Brasil o el intento de mediar en conflictos internacionales, que ya Lula en sus primeros dos mandatos había intentado tener este rol. Y también, digamos, los intentos de reconfigurar los organismos regionales que también habían sido bastante dejados de lado durante el gobierno de Bolsonaro. De hecho, Brasil con Temer ya sale de una sur, Bolsonaro sale de CELAC. Y entonces me parece que Lula intenta una vuelta a la concertación política de la región. Bien, completa la información entonces. He listo el repaso de este primer año de gobierno de Luis Inacio Lula da Silva. Muchas gracias, Martín, por toda la información. Gracias, Fran. Hasta la próxima. Y ustedes continúen con nosotros porque, como siempre, hay más noticias en France24 en español y France24.com.